¿Dónde están todos los que iban a estar siempre? Y hasta el que menos te esperabas es el que miente Ojo por ojo, diente por diente Sentirse rechazado solo por ser diferente Y ahora estoy aquí en mi habitación a oscuras Pensando en todo esto hermano es una locura Rezando que sea verdad que el tiempo todo lo cura En picado caida libre el triángulo de las bermudas Esos envidiosos que intentaron verte abajo A lo que te digan tú nunca le hagas caso Hay que sonreír aunque te cueste trabajo Así que pase lo que pase avanzamos paso a paso Tienes que tener cuidado a quien le das la espalda El perro más peligroso no es siempre el que más ladra Los que creas tus amigos son los que ahora te engañan Aunque sean conocidos los cuchillos siempre dañan Siempre soy sincero, siempre voy de frente Escribiendo estas barras, el cora latente A los que criticas, en los que te conviertes Yo soy el maestro, corazón y mente Los que te apuñalan y luego lo sienten No valen de nada, son gente indecente Como Poseidón, que tengo el tridente Olvidando el pasado, viviendo el presente Eso es que me odian, me querían dar por muerto Resurgí de mis tenistas para dar mi 100%, no miento Esperando ese momento de encontrar a una persona Con mis mismos sentimientos, aprender a valorar cada cosa que tienes Saber quién te hace mal, saber quién te conviene Es tu propio mundo, eres tú quien lo sostiene No te preguntes cuántos, pregúntate quién es Las cosas que has vivido te hacen ser lo que ahora eres Manteniendo la calma, no te desesperes Elige por ti mismo, decide qué prefieres Imposible ser nada si ni tú mismo te quieres Luchando día a día para ser aún más fuerte Ignorando a todo aquel que intente detenerme Decidí ser feliz, decisión inteligente Ahora soy yo mismo, ahora voy a contracorriente Por toda esa gente que está lejos de aquí Pero día a día me ayuda a sonreír Que sepáis que os quiero, yo os echo de menos Gracias a vosotros, el vaso me dio lleno A todos mis amigos, a todos mis hermanos Que siempre me han querido, siempre me han apoyado Que nunca se han ido, que siempre han estado Doy gracias a la vida por habernos juntado Gracias a vosotros, el vaso me dio Gracias a vosotros, el vaso me dio